variada, tan contrastante de las diversas luchas que han emprendido grupos de mujeres por conquistar, por afianzar, por reafirmar los derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Bien, para dar apertura a esta primera sesión del curso de Historias de Lucha por los Derechos de las Mujeres en México, tenemos acompañándonos a Noamí Juárez Pérez, compañera del INER, quien a nombre del doctor Felipe Ávila, director general de nuestro instituto, dará algunas palabras y también por parte de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Noamí, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias David, les saludo con gusto, les damos las más cordial bienvenida a todas y todos aquellos interesados en este curso, al público general, a las docentes, a los estudiantes que se interesaron por conocer acerca de esta lucha de las mujeres. En el marco del Día Internacional de las Mujeres y también en el marco del 70 aniversario de que las mujeres, después de unas décadas de lucha, de organización, de colectivos, de actoras sociales sumamente importantes, pues tenemos este reconocimiento al derecho de votar y ser votadas. Entonces, tenemos dos fechas conmemorativas, este 8M, pero también queremos vindicar y hacer presente este 70 aniversario. Por lo tanto, a lo largo de este año vamos a tener diversas actividades y queremos hacer y hacer hincapié que en este momento, este curso, cuenta con la colaboración de la Red Iberoamericana de Historiadoras, porque creemos fundamental que no solamente se hable desde la historia, sino que las historiadoras nos muestren, nos compartan aquellos años de experiencia, de investigación. Y también contamos con la presencia del Instituto Nacional de las Mujeres, una institución que se ha consolidado, que ha buscado y que ha visibilizado este trabajo. Entonces, ambos, tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como el INER y a través también de la Red Iberoamericana de Historiadoras, que en este momento encontramos con representantes para esta sesión, pues le damos la más cordial bienvenida. Todas las mujeres que formamos parte de este instituto, pues queremos hacer también un pronunciamiento, una dedicación de que nunca más una historia sin nosotras, nunca más una historia sin hacer visible la participación de las mujeres en estos procesos históricos y, por lo tanto, creemos que es un curso fundamental necesario para estas generaciones. Nuestras niñas necesitan recursos, necesitan representantes históricas, necesitan en quienes verse reflejadas, en qué mejor que la experiencia y las investigaciones de estas historiadoras para que nos hablen todos estos trayectos. No solamente nos vamos a enfocar en un solo grupo de mujeres, como en el caso de las sufragistas, sino a aquellas mujeres afromexicanas, comunistas, y además vamos a abordar temas sumamente actuales, como lo es la violencia contra las mujeres. Entonces, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, y a nombre de todas las mujeres y de todo el personal que integramos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, otra vez, nunca más sin nosotras. Muchas gracias, Noemi. Tenemos presente también a Leonor, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Leonor? Buenas tardes. Bienvenida a esta sesión inaugural de curso. Buenas tardes. Bueno, yo pues nada más brevemente voy a dar unas palabras. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como cada año, nos permite reflexionar acerca de los pasos que se han dado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los cuales, aunque significativos, no han sido suficientes. Aún falta mucho por hacer. Sabiendo esto, es necesario tomarnos el tiempo para conocer, reflexionar y poner en perspectiva lo que se ha logrado, en qué ámbitos y cómo se ha conseguido. Mis colegas de la Red Iberoamericana de Historiadoras y yo, esperamos que este curso, Historia de Lucha por los Derechos de las Mujeres en México, sirva para difundir los progresos conseguidos y para apuntalar los rumbos hacia donde se deben enfocar los siguientes pasos. Quiero hacer un reconocimiento al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por la organización de este curso y por aceptar realizarlo como parte de una colaboración con la Red y el Instituto Nacional de las Mujeres, que busca sumar esfuerzos en la divulgación del conocimiento sobre las luchas de las mujeres. En especial, quiero agradecer a Noemí Juárez Pérez por su impecable trabajo en la coordinación del curso, así como a nuestras 10 conferencistas por donar su tiempo y compartir sus conocimientos. Finalmente, a todos y todas ustedes por estar aquí y como ya lo dijo Noemí, nunca más una historia sin nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias, Noemí, por estas palabras de inicio que sin duda vienen a poner en firme el desarrollo que vamos a, la aventura que vamos a emprender en estas seis sesiones de marzo para, como bien señalaron, destacar las diferentes luchas que han tenido las mujeres, no solamente con motivo del 70 aniversario del voto femenino, sino también en el combate por tener unas condiciones de vida, un reconocimiento social que, bueno, merecidamente se ha argumentado, se ha defendido y está presente en nuestros días. En esta primera sesión del curso tendremos un conversatorio, un conversatorio virtual con dos de nuestras especialistas invitadas. En primer lugar, quiero hacer mención de la doctora María Teresa Fernández Aceres, quien es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos, con especialidad en Historia de las Mujeres y de la Teoría de Género. Conacyt forma parte también de la Academia Mexicana de Ciencia y a partir de 2001 se desempeña como profesora e investigadora por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente. Sus líneas de investigación versan sobre historia laboral, historia de las mujeres y de género en México durante el siglo XX. Vale la pena destacar que entre sus trabajos más recientes, en la actualidad está documentando las biografías de Atala Podacanaya y de María Guadalupe Urzúa Flores, dos mujeres con un gran legado en cuanto a la organización, la lucha propiamente en Jalisco. Y bueno, su semblanza ustedes podrán verla completa en la sección correspondiente del curso alojada en nuestro portal de internet www.inerm.gov.mx. Y por otra parte, tenemos como invitada en este conversatorio a la doctora Elizabeth Sejudo Ramos, quien es licenciada en Comunicación por la Universidad de Sonora, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Métodos de Investigación Histórica por el Colegio de Sonora y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Elizabeth Sejudo se desempeña como profesora del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, su producción, igual que la de Teresa Fernández, pueden ustedes consultarla en la semblanza correspondiente. Les damos la cordial bienvenida a Teresa Fernández y a Elizabeth Sejudo en este conversatorio inicial del curso Historias de Lucha. Bienvenidas, Teresa. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, David. Agradezco la invitación que nos hicieron para el curso a la Red Iberoamericana de Historiadoras y al Instituto Nacional de Mujeres. Un placer estar acá también compartiendo mesa con estimadas colegas. Sí, y de hecho, ustedes dos, Elizabeth y Teresa, son el ejemplo de lo que pretendemos en este curso. Pues, Elizabeth está en la Universidad de Sonora en este momento y Teresa se está conectando desde Guadalajara, Jalisco. De suerte que tratamos de hacer una unificación de diversas voces en el país precisamente para dar cuenta de estas experiencias tan variadas, tan contrastantes. Bien, Tere, Elizabeth, han sido invitadas aquí a por nosotros para dialogar en un conversatorio sobre los temas que ustedes ya han investigado, sobre los temas que tienen documentados y vale la pena decir a nuestro público que las referencias de sus producciones están contenidas en sus semblanzas y vale muchísimo la pena consultarlas. Así que las personas que están inscritas ya lo saben, tenemos tarea, debemos hacer una lectura. Seleccionen una de estas muy valiosas lecturas que están en la bibliografía recomendada. El conversatorio de hoy tiene por tema el voto electoral de las mujeres. Como comentó Noemí Juárez, precisamente en 2023 estamos conmemorando 70 años del ejercicio del sufragio femenino en México y por ello es preciso y puntual hacer un repaso, una revisión y ponernos desde luego en la perspectiva de los tiempos actuales. Para iniciar la participación de ustedes, Elizabeth, Teresa, haremos un planteamiento inicial y a partir de ahí vamos desarrollando el tema en función de las experiencias de la evidencia que ustedes han recuperado de Sonora y Jalisco, respectivamente. En primer lugar, la primera pregunta que salta a la vista es ¿por qué conmemorar 70 años de sufragio femenino en México? ¿Qué conmemoramos? Veo en pantalla a Elizabeth. No sé si quieras comenzar, Elizabeth, y después nos vamos alternando con tu conteresa. Por favor. Claro, con mucho gusto. David, bueno, inicio haciendo un rápido agradecimiento a todo mundo por la invitación y por la organización de este curso. Yo ya lo he dicho, he compartido algún espacio con Teresa Fernández y le refrendo mi admiración y que además es un ejemplo para no solamente las historiadoras, que somos historiadores, las mujeres, sino las que estamos contando relatos fuera del centro, ¿no? Que estamos recuperando las experiencias locales. Bueno, para esta pregunta hice un pequeño acordeón para no salirme y pasarme de los tiempos, ¿no? La tarea es que hay que empezar por una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué nos dice que, particularmente en nuestro país, aunque sabemos que es un proceso a nivel latinoamericano, a nivel global, el reconocimiento del voto femenino ocurrió más o menos un siglo después del sufragio universal masculino? ¿Por qué más allá de la conmemoración no nos hace ruido que el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina ocurriera de forma tan tardía, ¿no? ¿Por qué así era antes? ¿Por qué lo hemos naturalizado, no? Como algo regular. Me parece que la primera misión de la conmemoración es rememorar la lucha femenina encaminada al sufragio, por supuesto. Sin embargo, yo iría un poquito más lejos. Nos habla de que vivimos todavía un orden social que se estructura de forma primaria con base en la diferencia sexual. Que dicha diferencia sexual se expresa en una relación jerárquica y complementaria entre hombres y mujeres que nos ha colocado en espacios distintos. Aquellos asignados a los varones son los más valorados y es donde se toman las decisiones, donde se hace la política. Así ha sido y el llevar sustantos lo sigue siendo. El sufragio femenino se logra a través de un proceso de resistencia a estas asignaciones prescritas por diversas instituciones emanadas del orden social que reproducen esta noción dinámica. De acuerdo con John Scott, la creación de una nueva constitución emanada de la Revolución Francesa que reconocía la ciudadanía universal, pero excluía explícitamente a las mujeres. Fue base para lo que reconocemos ahora como el feminismo ciudadano. La lista que inicia Luz de Gouge, con su declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, da cuenta de una diferente exclusión expresada en las leyes que representaba la que también se vivía en el mundo extra-legal. E inicia el camino claro del botecismo marcado en la primera ola en el mismo que se convierte en un fenómeno que afecta a la productividad. Podríamos encontrar similitudes en nuestra constitución de 1917 que reconoció la ciudadanía de nuevos actores y también explícitamente excluye a las mujeres. Ya lo platicaremos más adelante, yo creo. Sin duda, estas frutas sociales que representan las revoluciones, estos caos, ¿no? Dan lugar a nuevas interpretaciones del mundo y de nuestro lugar en él. ¿Por qué es importante recordar el aniversario del sufragio femenino en México? Porque es un punto de llegada de una lucha de mujeres que cuestionaron su lugar en el mundo, que se supieron sujetas de derecho y también se supieron sujetas de cambio. También es un punto de partida, porque aunque se había logrado el reconocimiento legal, abrió el camino para muchas otras luchas, que a la fecha nos encontramos librados. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tere, tu comentario, tu participación. ¿Por qué conmemorar 70 años de sufragio femenino en México? Bueno, yo al igual que Elizabeth, reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por haberme invitado y por las preguntas tan sugerentes que nos estás planteando. Entonces, bueno, como tú, David, mencionaste al principio, el conmemorar los 70 años del sufragio femenino nos permite recordarnos que este reconocimiento fue el resultado de una larga e intensa lucha de distintas mujeres en México, de diferentes clases sociales, raza y regiones y posturas políticas. Entonces, estamos hablando de una pluralidad de mujeres. También es el momento propicio para evaluar, como lo mencionó Elizabeth, por qué se reconoció el voto femenino hasta 1953. Como ella nos dijo, si el voto, el sufragio masculino, este se reconoció un siglo antes, bueno, ¿por qué un siglo después? Y también el reflexionar cómo y por qué las mujeres, cómo entran las mujeres en la política formal, ¿verdad? Y aunque sea un año de conmemoración, también es un año que tenemos que evaluar y criticar cuándo, dónde y cómo han contendido las mujeres a puestos de elección popular y cuántas de ellas han sido electas, ¿no? Y que, a pesar de que se reconoció el sufragio femenino a escala municipal en febrero del 47 y a escala federal en octubre del 53, pues las mujeres entran a la política formal en condiciones muy desfavorables de acuerdo a la norma masculina de las mujeres, ¿no? Entonces, van entrando, van contendiendo a cuentagotas, ¿no? Entonces, esto, en estos 70 años, también lo tenemos que mencionar. No solamente conmemorar, sino también decir, y es el momento, y aplaudo la iniciativa del INER, de la Red Iberoamericana de Mujeres y del INMujeres, pues que le den pluralidad y voz a las regiones, ¿verdad? Entonces, eso me lo aplaudo y me gusta mucho y sé que será muy enriquecedor en esta sesión estar comparando Jalisco y Sonora. Claro que sí, por lo demás, si me permiten encuadrar también, digamos, el reconocimiento de los derechos civiles y electorales, en particular de las mujeres, forma parte de una gran tendencia mundial. Cuando ustedes señalan que ya nos habíamos tardado en México en reconocer los derechos electorales de las mujeres, es porque a escala mundial, desde finales del siglo XIX, se pugnaba por ese reconocimiento, reconocimiento que se llevó a cabo primero en Europa, en Estados Unidos, y gradualmente en diferentes países de América Latina, y si bien la petición, la solicitud, la exigencia del reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en México estuvo presente desde finales del siglo XIX, se hizo una moción en el Congreso Constituyente de 1916-1917 para ese reconocimiento, y sin embargo, la aprobación, digamos, si no era una prohibición, por lo menos era un aplazamiento estratégico que por diferentes circunstancias y coyunturas políticas se vino a aplazar prácticamente hasta 1953, y bueno, lo que apunta Teresa es indicativo, y no dejemos de anotarlo, la falta de experiencia muchas veces del ejercicio de la práctica política por parte de las mujeres, y esta percepción que se tenía, digamos, estos estereotipos de lo que era el hombre, de lo que era la mujer, también incidieron poderosamente en reconocer, pues, que las mujeres eran personas capaces, pues, de tener un discernimiento de carácter político, y también voluntad y capacidad de acción. Bien, ya que ustedes lo señalaron, quisiera que a propósito de estos 70 años de sufragio femenino, cada una por su cuenta, Teresa, Elizabeth, nos señalaran las particularidades que registró este proceso en las dos entidades que ustedes estudian, Jalisco y Sonora. ¿Qué factores favorecieron? ¿Qué obstáculos se desarrollaron a favor y en contra del sufragio femenino? Teresa, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, desde la perspectiva regional, desde la perspectiva de Jalisco, bueno, voy a hacer una acotación de que Jalisco generalmente está estigmatizado con una faceta muy católica, ¿verdad? Y se niega la faceta liberal que desde finales del XVIII y todo del siglo XIX tiene, ¿no? Entonces, en Jalisco han consistido dos culturas, dos tradiciones, la católica y la liberal. Y en la liberal, pues ha habido desde liberales radicales, liberales moderados, hasta anarcosindicalistas, ¿no? Entonces, estas fuerzas progresistas en Jalisco, en el siglo XX, desde la revolución, pues van a aliarse con campesinos, artesanos, gente de la clase trabajadora, hombres y mujeres. Entonces, gobernadores tales como José Guadalupe Zuno Hernández, que fue gobernador de 1923 a 1926, es ejemplo de esta alianza y que quiere contrarrestar la fuerza de la Iglesia Católica e implementa políticas anticlericales y a la vez está haciendo una coalición para una gran movilización en el Estado y en la ciudad. Entonces, crean el Departamento del Trabajo, promulga la Ley del Trabajo en el Estado de Jalisco, por mencionar algunas de las leyes o reformas que va haciendo y va a abrir el espacio para que muchas mujeres se movilicen, mujeres de la clase trabajadora, por diferentes demandas, ¿no? Entre ellas, educación, derechos agrarios y laborales. En la década del 20, no hay una demanda así, en específico, por el sufragio femenino, sino es una agenda amplia y Zuno, que es un gobernador populista, progresista, que crea la Universidad de Guadalajara y que tiene un fuerte encono, enfrentamiento con el presidente de aquel momento, Plutarco Elias Calles, mandó a la maestra Catalina Vizcaíno, directora de la Escuela Comercial en Guadalajara, que asistiera al primer congreso feminista. Y este es un ejemplo de cómo Zuno veía la gran utilidad de darle este espacio a las mujeres y a las mujeres progresistas, no católicas. Y él estuvo a punto de mandar una iniciativa que se reconociera al sufragio femenino a escala estatal, pero por el enfrentamiento tan fuerte que tuvo con Plutarco Elias Calles y que se estalla la guerra cristera, pues esa propuesta no pasó. Entonces, sí es cierto que la iglesia o grupos conservadores se oponen al sufragio femenino entre la década del 10, 20 y 30, pero ya para la de finales del 40 y 50, como Efraín González Luna, uno de los fundadores del Partido de Acción Nacional y que contendió a la presidencia en las elecciones de 1952, cuando está muy fuerte todo el debate a que se reconozca de manera... Ya se está cristalizando, ya está aterrizando en la segunda campaña el reconocimiento del sufragio femenino a escala federal, el PAN y también la iglesia se está declarando a favor del sufragio femenino. Entonces, hablar del sufragio femenino desde la escala regional sí nos invita a pensarlo desde lo local, lo regional y cómo se conecta a lo nacional y muchas veces a lo internacional, porque como el Papa Pío XII, también se declara que las mujeres deberían de votar y sería un punto a favor para la iglesia mexicana en México. Entonces, por el momento, esto es lo que me gustaría compartir. O sea, que están diversas fuerzas también en Jalisco y que el ZUNO, como gobernador progresista y populista, en esta alianza con hombres y mujeres de los grupos subalternos, permite que muchas mujeres se organicen y crean organizaciones que después van a retribuir mucho en las campañas por el sufragio femenino. Cabría añadir, tal vez, Teresa, que nos encontramos inscritos en una sociedad profundamente tradicional donde las diferencias y los estereotipos de género marcan un espacio público para los varones, un espacio doméstico, interno para las mujeres y más tratándose de Jalisco. Como tú acabas de decir, hay, digamos, unas muy fuertes imágenes de la presencia del mexicano, así como en varón provenientes, pues de dónde vienen los charros, que es la imagen nacional en este momento y bueno, solo recordar y anotar, como tú ya has hecho en otras ocasiones, que la experiencia de la cristiada en estas entidades como Jalisco y como Guanajuato marcaron profundamente a los opositores políticos respecto de la influencia que podía ejercer la Iglesia Católica, particularmente en las mujeres y sobre ello vamos a volver más adelante. Dejemos que Elizabeth nos dé su opinión, su perspectiva de lo que ocurría en Sonora a propósito de los debates a favor o en contra del voto femenino. Elizabeth, te escuchamos. Gracias. Gracias, David. Bueno, para iniciar, me gustaría comentar que lo que voy a plantear a lo largo del conversatorio que han construido la historia de Sonora y que además es una historiografía muy cortita y digamos que yo lo que cubro es la primera parte del siglo XX y falta todavía explorar qué pasó con las mujeres una vez que lograron este reconocimiento del voto. Voy a proyectar mi pantalla para mostrarles algunos puntos que yo creo importantes para entender un poco cómo se da la movilización de las mujeres en Sonora. Otra cosa importante me parece a mí que es digamos una particularidad en el Estado es que yo no he ubicado todavía un grupo articulado o acciones colectivas específicas encaminadas claramente hacia la búsqueda del voto. Lo que yo encuentro son como algunos visos de construcción de ciudadanía de mujeres organizadas que utilizan eventualmente el ámbito electoral para lograr sus objetivos. Ahorita platicaré de algunas que sí buscaban directamente el voto pero en general lo que yo veo son como mujeres organizadas sobre todo de clase trabajadora que van aprovechando las instancias proporcionadas para hacer política y para intervenir en la toma de decisiones de su comunidad. Creo que es muy importante iniciar con una noción que es clara dentro de la historiografía de las mujeres acá en Sonora que es esta idea de la mujer de frontera desarrollada por Doral y que tiene que ver con el contexto en el que se van desarrollando las mujeres desde inicios del siglo XIX digamos. Era un estado con una extensión territorial muy vasta con muy poca población con muy poca presencia de la iglesia con un estado sumamente débil y que vivía en una guerra intermitente asolada regularmente por levantamientos indígenas por guerras de facciones y por incursiones a paz. Hay autores que dicen que los lazos norese vivían con el arma bajo la almohada porque estaban constantemente en estado de defensa. Ella supone que las familias o lo que ahora entendemos como familias se configuraron de forma distinta se convirtieron como en centros domésticos que eran al mismo tiempo como lugares donde se protegía a la comunidad y ante la ausencia clara de la iglesia y del estado había como una suerte de relajamiento moral. Entonces los viajeros que venían a Sonora a buscar minas a buscar recursos naturales hablaban de unas mujeres masculinizadas de mujeres que andaban a caballo de mujeres que eran propietarias por ejemplo que eran jefas de familia que administraban sus casas porque con este estado también de guerra intermitente pues había muchas ayudas ¿no? Entonces tenían que administrar las casas y demás para el porfiriato vamos a ver con mucha claridad cómo las mujeres toman presencia en actividades económicas y sociales de forma importante tanto en el comercio quienes fueron propietarias como aquellas que gracias digamos al crecimiento económico que se dan en el periodo pues entran de manera importante digamos al ámbito laboral como obreras en el ámbito de la agricultura también pero luego el proyecto educativo que representó el porfiriato también supone el ingreso masivo de las mujeres a la educación como estudiantes y como profesoras y eso implica también que van ingresando digamos de manera clara a un ámbito extra doméstico ¿no? quizá con algunas labores atribuidas al sexo ¿sí? pero estaban participando ya de manera clara en un ámbito laboral que les permitía formarse políticamente creo yo ¿no? el asentamiento de la iglesia fue muy importante en el porfiriato porque también permite el asociacionismo de mujeres que eventualmente utilizarán el ámbito electoral de manera temprana para lograr sus objetivos ¿no? es muy importante también la agrupación de mujeres en sindicatos en la Liga Biosesana de Sonora que es como la expresión de la acción católica del catolicismo social en el Estado y también algo que considero bien importante que es la tradición de comunicación entre las mujeres y las autoridades que viene desde el siglo XIX ¿no? esta posibilidad que tienen y este elemento que tiene nuestra estrategia este repertorio de acción de lograr objetivos cercanos digamos a su comunidad haciendo contactos sin interlocutoras válidas de autoridades me parece que es algo bien importante que predispone y que ayuda a la configuración de una movilización política que veremos expresada con mayor fuerza en el periodo post-revolucionario pero me parece que se va configurando acá entonces a diferencia de por ejemplo lo que nos comentaba Tere recién aquí la iglesia católica no tenía una influencia tan importante en términos del control moral digamos de la sociedad pero sí en el asociacionismo de las mujeres me parece que es gracias a muchos grupos de la iglesia que también se va interviniendo en asuntos electorales y por supuesto están las profesoras las profesoras que siempre estuvieron participando en los proyectos revolucionarios en las políticas revolucionarias la campaña anti alcohol las campañas de solidificación las campañas fanatizadoras y demás que me parece que forman parte no sólo de una participación digamos en el campo laboral que está clara sino que también hay formación política y también forman parte de esta supervegencia de participación política que vamos a ver en la década de los 30 enmarcada por este digamos primer intento ¿no? de reconocer el voto femenino en el periodo cardenista lo voy a dejar aquí y ahorita seguimos platicando de las experiencias nuevas muchísimas gracias por sus participaciones nos ponen de relieve la diversidad de situaciones que viven las mujeres dependiendo de la entidad federativa en la cual se ubican y eso nos lleva a refrendar la pluralidad de las experiencias como ya en otras ocasiones ustedes como especialistas han señalado no es la historia de la mujer mexicana no es la vida de la mujer mexicana este este personaje colectivo se conjuga en plural son las mujeres en diferentes que bueno que ponen de relieve por ejemplo la diferencia fundamental de la influencia católica de la iglesia católica en una entidad sí en otra no bueno Sonora desde tiempos de la revolución era conocida por sus políticas anticlericales y supongo yo que por ser un estado de frontera también tendría la posibilidad de recibir otras influencias de otras comunidades religiosas que desde luego tienen una perspectiva diferente de la que tenía por entonces la iglesia católica Elizabeth Teresa ya nos han puesto de relieve a través de sus primeras participaciones de sus comentarios la gran diversidad de actores que inciden en digamos la argumentación la aprobación la desaprobación el impulso el freno al ejercicio del voto femenino Teresa en este sentido ¿qué podrías decirnos sobre los diferentes papeles que jugaron los caudillos bueno en tiempos de la revolución y la por revolución el papel de la iglesia católica pero también hay otros agentes como las organizaciones obreras las organizaciones feministas sufragistas ¿qué nos puedes contar de esta multiplicidad de influencias? por favor Teresa sí muchas gracias David bueno en el caso de Jalisco en la década de durante la lucha armada llega un gobernador que fue un líder en la huelga de Cananea en Sonora pero que era originario de Jalisco ¿verdad? este Manuel M. Diegues y él bueno también pues este influenciado por los hermanos Flores Magón este por ser aliado de Carranza también por ser un general constitucionalista pues también va a poner en marcha políticas anticlericales en la década del 10 ¿verdad? y que en la década del 20 como ya mencioné otro otro revolucionario y que había sido parte del centro boheme que se había vinculado con Obregón también en la revolución un artista un político ¿verdad? este que ya lo mencioné José Guadalupe Zuno Hernández pues van a ser estos como dos gobernadores que van a hacer alianzas con diferentes mujeres y van a promover este que se organicen campesinos y trabajadores ¿no? entonces para la década del 10 si ponen mi presentación ¿verdad? para ver este ah bueno lo que no se puede proyectar está bien este entonces estas mujeres anticlericales debido a este fuerte peso de la iglesia católica también en esta polaridad que se crea va a haber esta fuerte reacción en contra de este gran conservadurismo entonces está la maestra anticlerical este que fue también masona ¿verdad? y una propagandista constitucionalista Atala Podak constitucionalista es como de alguna manera este como otra propagandistas que hubo con Carranza como fue en el caso también de Hermila Galindo ¿verdad? entonces pero lo que va a hacer a esta Atala Podak más que hacer una campaña a favor del sufragio femenino va a ser esta campaña de la educación para hombres y mujeres para la desfanatización y esta campaña no es solamente para Jalisco es para Colima Jalisco Nayarit y llega ella hasta Los Ángeles haciendo esta campaña pero es esta también coalición que se está formando con la clase trabajadora ella es de origen de jornaleros de jornaleros que trabajaban en el campo en zona rural no viene de familia de clase media o clase baja más bien viene de jornaleros rurales y también en la década del 10 bueno está otro centro muy importante es el centro radical femenino que estaba afiliado a la casa del obrero mundial una organización anarco sindicalista y que publicaban su periódico iconoclasta donde rechazaban toda cuestión católica entonces ellas se declaraban ateas y querían formar una identidad de mujeres no católicas por supuesto allí esto provoca grandes reacciones grandes enfrentamientos a finales de la década del 10 y es en estos periodos en estas décadas del 10 y del 20 de gran efervescencia provocadas en parte por la la revolución mexicana en parte por la la organización el incipiente movimiento obrero organizado y también por las transformaciones o las modernizaciones que se dan en ciertas industrias entonces va a aparecer otra líder muy importante de un de un municipio de un lugar muy cerca de Guadalajara en Zapopan este María Arcelia Díaz ella era una trocilera que había aprendido a leer y escribir allí en la en la fábrica y que se había politizado y había creado una de las primeras organizaciones este como rojas no católicas en la principios de la década del 20 verdad y ella en la modernización de la industria textil las mujeres son desplazadas ella es expulsada y casi a punto de la casi la quieren asesinar y esta violencia que ella vive en su centro de trabajo la obliga a la radicaliza entonces va a ayudar a organizar a hombres y mujeres de de otras fábricas textiles y ya después más allá de las fábricas textiles como trabajadoras en en la industria del cartón en la industria de ni está mal y ella pues la ven expulsada y ve y se da toma conciencia de cuál es la situación de las mujeres y ella en 1927 en plena guerra cristera crea el círculo feminista de occidente un centro de alfabetización y politización de las mujeres entonces volvemos a la cuestión de la educación entonces el poder hacer el poder hacer un pliego petitorio el poder este argumentar una queja ante las diferentes instancias ya sea el departamento del trabajo o el departamento agrario o donde fuera directamente al gobernador fue y ha sido un arma muy poderosa de emancipación ¿verdad? entonces eso hizo el círculo feminista de occidente y ellas trabajaron fue fundado por estudiantes normalistas que también venían de origen de clase trabajadora y entonces allí van empleadas de teatro taquilleras trabajadoras domésticas amas de casa mujeres de la industria de mixtamal mujeres de fábricas de galletas ¿verdad? y entonces les hablan de Luisa Michel una de las principales figuras de la comuna de París de la judía alemana marxista socialdemócrata Rosa Lozomburgo de la socialista feminista embajadora de México Alexandra Colontay de las 600 mujeres de Heimarker Square que se habían demandado se habían levantado en huelga en defensa de su jornada laboral de ocho horas ¿verdad? entonces son mujeres que en la década del 20 y del 30 se politizan y van creando van pugnando por una mujer moderna de clase trabajadora que esté informada de sus diferentes derechos civiles laborales sociales y políticos aquí le dejo Muchas gracias Tere sin duda enriquecedora tu participación y se va a completar con lo que a continuación nos dirá Elizabeth sobre estos diferentes agentes en torno al femenino Elizabeth por favor Espérame tantito muy seguro pero ya bueno son muchos actores y muchos personajes entonces para esta parte de la respuesta decidí hablar de dos grandes temas el sindicalismo y el asunto religioso y ahorita les voy a contar por qué les dije todo me parece que representan como temas trayectorias que nos pueden un poco guiar para platicar sobre ciertos temas en la fotografía vemos ustedes a María de Jesús Virado Ibarra María de Jesús Virado Ibarra fue la primera candidata y la primera mujer diputada que tuvimos en Sonora y fue electa justamente en 1955 en verano de 1955 la primera vez que efectivamente las mujeres sonorentes pudieron ejercer su derecho a votar ser votadas lo interesante de María de Jesús Virado Ibarra además de la nota de ser la primera es su trayectoria política y su trayectoria sindical la primera vez que vimos el nombre de María de Jesús Virado Ibarra en la documentación fue en 1925 ella formaba parte del sindicato de costrueras de Navajo después la ubicamos como parte del gobierno de Abelardo Rodríguez en la década de los 40 y siempre perteneciente al sector obrero del PRM y luego del PRI ella militaba como parte de la central de trabajadores de Sonora que era la contraparte o la enemiga digamos de la CTN en su momento y que eventualmente pues desaparece y participa en la convención de 1955 en la cual se elige el candidato gobernador entonces es bien interesante para quienes trabajamos en esta investigación ver una trayectoria tan larga de una mujer de clase obrera que se detiene Peña primero pues como simple integrante del sindicato hasta llegar a ser o ejercer liderazgo y convertirse como en la presidenta del sindicato y luego como en importante representante dentro del propio PRI en este sentido vemos a los sindicatos como espacios de sociabilidad primero y también de formación política los sindicatos se convierten en un lugar de toma de conciencia ellas en sus comunicaciones expresaban que eran cepas de familia expresaban que eran ciudadanas también expresaban que eran poseedoras de derechos y que había elementos legales que les permitían mejorar su vida en ese momento que vivían mayormente en condiciones de pobreza y que además como sindicalizadas tenían ciertas atribuciones ciertos derechos cierta posibilidad de construir una voz que iba a ser escuchada primero por su central y luego por las autoridades laborales entonces ubicamos que hay en los sindicatos y en estas sindicalistas pues un reconocimiento de su estatus de sus derechos y el desarrollo de estrategias para conseguir estos derechos en la siguiente lámina les muestro cuáles eran los sindicatos que se registraron en Sonora en 1938 como pueden ver observan diferentes tipos de oficios en sindicatos meramente femeninos exclusivamente femeninos y en sindicatos mixtos también había muchos sindicatos femeninos que tenían liderados masculinos extrañamente y había muchos sindicatos masculinos que eran mayoría femenina y bueno esto sin contar la actividad sindical que tenían las profesoras que se desarrollaban en algún punto en la liga de maestras socialistas por ejemplo y después en los siguientes sindicatos que se fueron configurando en Sonora y en el país en general esta frase que yo pongo en la lámina solo nos recuerdan cuando nos necesitan proviene de una casa que escriben las obreras del sindicato de costureras de Navajoa a la central porque le suben le suben la cuota para pertenecer a la central y dicen bueno ahora no la podemos pagar tenemos unos sueldos como demasiado bajos no estamos generando dinero somos jefas de familia y ahora así ustedes solamente se recuerdan de nosotras cuando nos piden dinero cuando nosotros peleamos por nuestros derechos cuando nosotros les exigimos los mil y mil y de eso va un poco la frase que pueden leer o el extracto que pueden leer en la siguiente parte de la lámina que habla de cómo no se toman en cuenta las mujeres que hacen trabajos que se consideran como digamos los mismos centrales para la economía pero que finalmente contribuyen también y era la forma de vida que tenían estas mujeres y que finalmente encontraban si bien en los sindicatos una forma de organizarse de tomar conciencia también se enfrentaban a que las ignoraran también se enfrentaban a la propia indiferencia de los compañeros que dirigían las centrales que dominaban en el ambiente sindical y que finalmente no las tomaban totalmente en serio sin embargo de esta vida sindical que se enriquece en la década de los 20 que crece tremendamente en la década de los 30 justo por el enfrentamiento entre CPM es que surge pues la figura de María César de Ibarra que se convierte en un liderazgo súper fuerte y que además hay que decirlo tenía vínculos digamos por medio de su familia de amistad con Álvaro Obregón y su hijo pues entonces aprovecha también su contexto de oportunidad política para intervenir de forma muy clara en la política y es que se convierte en la primera candidata a diputada luego en la primera diputada y luego ya en su puesto de diputada como un personaje bien importante para el gobernador Álvaro Obregón quien le encargaba digamos o la comisionaba viajar a diversas partes del estado para resolver problemas laborales en este sentido pues también digamos entre los actores que intervienen en la forma en que las mujeres se van relacionando en política se encuentra el asunto religioso como comentaba Tere recién y comentabas también tú Víctor en Sonora emitieron muchas leyes anticlericales y muchas políticas anticlericales en la primera en la segunda y en la tercera ola anticlerical a diferencia de lo que pasa en Jalisco el conflicto armado católico no tiene una resonancia tan dura que en Sonora si se llevan a cabo algunas actividades de resistencia pero son pasivas y no hay tanta movilización y tampoco hay tanta afectación en la comunidad católica la tercera ola anticlerical representada en la campaña es donde hay un rompimiento total con la iglesia católica por parte del gobierno del estado que se representa en la expulsión de sacerdotes en la toma de templos en la provisión del culto público etcétera etcétera pueden ver en la fotografía la iglesia de Magdalena Sonora tomada expropiada digamos y se convirtió en casa del pueblo que tenía como la nomenclatura la bandera roja hay una molestia generalizada de la comunidad católica y fueron las mujeres católicas quienes asumieron la resistencia que se construye por parte de la iglesia ¿no? un poco porque había una feminización también de la religión desde entrado digamos finales del siglo 19 entrando al 20 un poco también porque el obispo Navarrete tuvo una organización muy clara con las mujeres y ya había una formación pero bueno finalmente las mujeres le entran a la resistencia católica la construyen son muy persistentes en este sentido y en el momento en que encuentran un contexto de oportunidad política entran a la elección de 1936 esto el contexto de oportunidad lo da el rompimiento entre el presidente Cárdenas y Calles el desconocimiento de poderes en el estado y la llegada de otro gobernador que no conocía tanto sobre el asunto la convocatoria de elecciones y la posibilidad de elegir a un candidato o a un gobernador que no estuviera en conflicto con la elección esta figura la encontraron en Román Yocupicio y ahí llevaron su apoyo hay que recordar que aunque las mujeres todavía no podían votar en 1936 los plebiscitos internos del partido nacional revolucionario sí estaban abiertos para las mujeres entonces ellas aprovecharon la oportunidad y sobre todo mujeres sindicalistas empezaron a promover entre sus integrantes la participación en los plebiscitos internos para defender la religión y por supuesto hubo conflictos entre las mujeres sindicalistas que se asumían adictas a la revolución y las católicas el punto es que bueno en esta nota de periódico pueden ver una manifestación de mujeres a favor de Yocupicio y esto que ven en pantalla es un informe que hace la gente que encontré en la de GIF en la cual informa sobre las elecciones de Yocupicio y dice que cuenta con el apoyo de las mujeres católicas con la viuda de Obregón y con una señora nazista Córdoba a quien la vemos en 1955 como candidata a diputada suplente en Hermosillo, Sonora entonces una vez que gana las elecciones Román Yocupicio se regresa a la normalidad del culto católico se abre la catedral es una movilización de mujeres y son mujeres que continúan en la carrera política que continúan trabajando desde el catolicismo y que eventualmente se van integrando no necesariamente al PAN que es donde naturalmente entrarían según algunos estudios sino que siguen participando dentro del PRI entonces estas dos figuras tanto María Jesús Virado como Francisca Córdoba son figuras que tienen trayectorias de largo aliento digamos y que se encercan como en estas dos dimensiones que tienen que ver con el sindicalismo y con el elemento religioso Muchísimas gracias Elizabeth gracias Teresa nos han puesto de relieve una diversidad de instituciones de influencias de momentos coyunturales en los que las mujeres comienzan a participar y algo que salta a la vista a través de sus diferentes intervenciones la especificidad de estos grupos de mujeres que luchan por los derechos políticos es decir no son mujeres de clase media necesariamente no son mujeres necesariamente ilustradas es decir no han recibido toda su educación esmerada ni todas las condiciones de vida para que a partir de ahí busquen o piensen en el ejercicio de sus derechos son mujeres de diversas procedencias sociales es decir tenemos desde luego mujeres de clase media que recibieron educación que tienen una profesión pero como ya lo han señalado en sus participaciones son obreras son empacadoras son tortilleras son nixtamaleras trabajan en la industria textil en fin eso nos abre toda una perspectiva y nos permite visualizar el entorno de influencias que recibieron pues formando parte de sindicatos desde luego los principios la ideología las lecturas los razonamientos llegan y forman ya digamos un cimiento de cultura política porque no por el hecho de pedir derechos políticos se sabe ya todo el instrumento para hacer el ejercicio político de hecho para que les hagan caso se deben instrumentar ciertas ciertas estrategias tú puedes levantar la voz pero nadie nadie te escucha nada menos que instrumentes la estrategia correspondiente ahora hay una línea interesante que me gustaría que nos ayuden a descubrir primero por qué medios se difunden estas ideas estas luchas estas aspiraciones de las mujeres y segundo cuáles son los argumentos de las mujeres jaliscienses y sonorenses acerca del sufragio femenino es decir por qué medios están haciendo llegar sus ideas y segundo cuáles son los argumentos porque qué qué indican las mujeres para sustentar que tienen la misma capacidad que los varones para ejercer el sufragio electoral vamos con Teresa y regresamos contigo Elizabeth te encuentras ahí verdad Teresa perdón había apagado mi 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 perdón si este un elemento muy importante como ya lo hemos mencionado en la parte de las otras preguntas es la la educación el saber leer y escribir entonces el aumento paulatino ascendente de los índices de alfabetización femenina la profesionalización de mujeres la circulación y lectura de revistas dirigidas este por y para mujeres ayudaron a que distintas mujeres expresaran sus propias necesidades y demandas entonces mencioné el caso de María Arcelia Díaz la trocilera que aprende a leer y a escribir ahí en las cajas de la fábrica cuando era niña o sea ella tiene una alfabetización informal pero esa alfabetización le fue muy útil para politizarse y sabe que cuando crea el círculo feminista de occidente pues el poder que tiene la educación el saber leer entonces en en Jalisco van a publicar diferentes periódicos como ya mencioné el centro radical femenino publica su periódico iconoclasta el círculo feminista de la década del 20 y 30 publica Femina Roja en la década del 30 mediados del 30 cuando está otra vez está fuerte el debate a favor del sufragio femenino a escala federal otra maestra influenciada por el centro radical femenino de la década del 10 hace otra edición del iconoclasta en 1930 en la década de 1930 y allí ya pugnando muy abiertamente por qué el sufragio y ya en la década del 30 está la maestra Rosalina Gutiérrez que había sido parte del centro radical femenino ya en la publicación de iconoclasta en la década del 30 ella argumenta que el ser feminista y abogar por el sufragio no es estar en contra de los hombres es una cuestión de justicia ¿verdad? y como tal tiene que reconocerse y se les tiene que respetar no se les tiene que burlarse de ellas se les tiene que tomar en serio no se les tiene que agredir no tienen que recibir violencia y entonces ella es una de las que que argumenta ¿verdad? y también otro foro en la década del 20 del 30 donde mujeres de diferentes clases sociales y afiliaciones políticas expresaron su postura fue el periódico oficial del partido nacional revolucionario en Jalisco el jalisciense entonces allí también María Celia Díaz publica y también argumenta que las mujeres la mujer moderna trabajadora tiene que tiene que estar informada de sus derechos no es exclusivamente los civiles los civiles laborales sino también los los políticos ¿no? también hay un argumento de una de una profesionista muy interesante nieta de un general liberal jalisciense del siglo 19 Micaela Contreras Medellín y que era una burócrata de la Universidad de Guadalajara y que tuvo el cargo de oficial mayor un puesto muy importante esgrimió el siguiente argumento se declaró a favor del sufragio femenino solamente si se iba a respetar su decisión autónoma a votar si no le iban a respetar la independencia y la autonomía a las mujeres que no se otorgara el sufragio femenino entonces ella es una mujer muy inteligente escribe 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 poesía y también está está Guadalupe Martínez Villanueva que fue una de las fundadoras del círculo feminista de occidente y también ella va a argumentar que es una cuestión de justicia es una cuestión de justicia que se reconozca el sufragio y el no reconocer el sufragio femenino la democracia mexicana está manca pero el argumento el debate no está allí también hay muchas tensiones entre los diferentes grupos de mujeres a pesar de que estaban afiliadas al partido nacional revolucionario en Jalisco la sección femenina de este partido se la otorgaron a un a Socorro Suárez que era una estudiante de la escuela de comercio de clase media y enfurece a las mujeres del círculo feminista que dice que vas a ver una mujer de clase media de las luchas y necesidades de las mujeres de las mujeres trabajadoras esto debe estar a cargo de mujeres que ya tenemos experiencia luchando desde la década del 10 y que sabemos cuáles son necesidades y por supuesto para no caer en un romanticismo de que en el sufragio femenino en las campañas todas estaban unidas no hubo diferentes diferentes vertientes pero algo que me parece muy interesante resaltar esta coalición que van a estar haciendo maestras y clase trabajadora o grupos subalternos esto es muy importante y que veo una diferencia entre Jalisco bueno veo la semejanza de esta coalición es muy importante veo la diferencia que a pesar de la fuerte tradición católica en Jalisco pero la gran polarización que se ha dado en ciertos momentos y que en la década del 30 se cierra la universidad de Guadalajara porque unos están a favor de que la universidad siga la educación socialista y otros están en contra aquellos que no fueron a una marcha el 20 de noviembre de 1936 perdieron su puesto entonces quien se declarara públicamente católico perdía su puesto entonces allí no pueden o sea en tu vida privada puedes ser un católico pero si tú quieres tener un trabajo que está vinculado a la burocracia estatal no puedes declararte católico ¿no? entonces también María Celia Díaz fue este representó al PRM bueno cuando se iba a constituir el PRM a nivel nacional fue una de las mujeres que dijo bueno yo estoy lista para este ser representante y ella como estuvo a punto de que la mataran cargaba cargaba un arma ¿verdad? así era una forma de de defenderse de contrarrestar la la violencia y de ponerse a respetar y por ejemplo en el caso también de ella ella va y le dice al gobernador este me tienes que nombrar inspectora laboral porque yo ya hice esta y estas inspecciones no esperaba a que la nombraran ¿no? ella iba y decía se tiene que hacer esto ¿no? entonces son mujeres como también menciona Elizabeth las mismas circunstancias el mismo contexto las radicaliza y las politiza y las empodera para defender los derechos de las mujeres a pesar de un orden patriarcal o sea ella se hacen escuchar aquí aquí dejaría mi intervención muchísimas gracias Tere nos pones de relieve una diversidad de mujeres participantes en la política sorprende pues los descubrimientos que han hecho de estas mujeres que se dedican a la política pero que también escriben también son líderes sindicales es sorprendente pues porque no no hablamos de tres mujeres haciendo este ruido sino un conjunto que a su vez tienen una base importante Elizabeth ¿qué nos puedes platicar acerca de estas argumentaciones de estos medios de las mujeres en Sonora sobre el sufragio femenino? Muy bien bueno yo generalmente he encontrado como estas expresiones a favor y en contra del sufragio femenino en la prensa ¿no? que es el medio en el cual digamos en este momento se podría construir opinión pública se podría argumentar discutir y sobre todo lo encuentro en el en este intento salido digamos de 1936 en el que platicábamos recién y ahorita entraré un poco en detalle con estas con estas argumentaciones sin embargo me parece importante también mencionar un ejemplo de una persona que específicamente solicitaba el voto solicitar el sufragio femenino en Sonora no hemos encontrado como les comentaba recién como los grandes grupos o las grandes articulaciones específicamente con esta agenda entonces Gemélida Carrillo que es la persona que ven en la fotografía se convierte en un referente importante en la historia de Sonora porque es el primer registro que tenemos de una mujer que solicita directamente el voto al Congreso del Estado en 1925 ¿no? es una carta pues bastante amplia la que envía al Congreso del Estado donde dicen ¿no? que las mujeres sonorentes queremos el derecho a votar y a ser votadas como todo el mundo de los 19 años que es lo que pasa con las mujeres nos consideran delincuentes nos equiparan a los ladrones a la gente que no tiene alma y Emelida despliega un ejercicio argumentativo en el cual pues da cuenta de que las mujeres tenemos la misma inteligencia la misma capacidad y un poco también da cuenta de que está observando el mundo de que sabe de los congresos que ocurrieron en Yucatán de que sabe que está pasando dice bueno en Sonora nos estamos atrasando ¿no? en México nos estamos atrasando ¿qué es lo que estamos esperando? que nos levantemos en armas y que pasemos de una discusión racional a una discusión armada para que esto pueda ocurrir es decir hay una hay una constantemente y por todas las mujeres de esta generación como una constante mención a la revolución como un antecedente y como algo que también les pertenece ¿no? y en este sentido argumentan que también deben de ser ciudadanas reconocidas por este gran producto de la revolución mexicana que es la constitución de 1917 Emelida Carrillo era una profesora y aquí la importancia también de estas mujeres que lograron estudiar y que lograron como formarse digamos intelectualmente de una manera como más clara o más formal ¿no? no que no las otras leyeran es fundadora también e integrante del Comité Femenino Tichino una políticas articuladas por el gobierno estatal para cercar las posibilidades económicas sociales y demás de la comunidad china que eventualmente las expulsan y bueno además de Emelida digamos de mandar esta carta también tuvo otras actividades relacionadas con este Comité Femenino ¿no? Lo interesante también de la carta que hace Emelida es que se apropia de este discurso pero también se dice representante de otras mujeres ¿no? Habla de un grupo importante de mujeres honorenses que quieran el voto no solamente habla por ella misma y algo interesante también en este sentido como les comentaba es que hay estos visos de apropiarse de esta ciudadanía revolucionaria ¿no? de esta ciudadanía producto de la lucha revolucionaria y algo que me parece súper interesante también es este espacio de frontera ¿no? que no lo mencioné necesariamente al inicio cuando hablaba de las particularidades del Estado pero tú lo dijiste David ¿no? había como una particularidad por supuesto porque tenemos el cruce en una frontera que en ese momento era súper maleable ¿no? iban y venía la gente como sin tanto problema como es ahora Emelida Terrillo estudió el high school en Estados Unidos y allá es donde se forma intelectualmente y trae las ideas circula las ideas que aprende hacia Tonora ¿no? entonces ese espacio de frontera permite que ella además de traer ideas siga intercambiando conocimiento intercambiando información con sus compañeras o con las personas que conocen otro lado y de ahí que ejercite digamos un argumento como que en ese momento parecería innovador ¿no? ante lo que hemos encontrado la documentación en Tonora entonces Emelida se convierte entonces en un referente y en alguien que exige digamos también formar parte de la revolución ¿no? donde he encontrado más información en referencia a estas argumentaciones a favor y contra el voto femenino en 1936 cuando el voto femenino se convierte en el texto del debate en opinión pública porque hay que recordar que hay una propuesta del presidente Lázaro Cárdenas que como sabemos pasa por las dos cámaras se aprueba pero no se publica en el Dereo Oficial de la Federación entonces pues no tuvo efecto digamos sin embargo a pesar de que no se publica y de que no tiene efecto sino hasta 20 años después genera una efervescencia política importante y genera una discusión en la opinión pública con respecto a las mujeres pueden votar no pueden votar ¿qué pasa? ¿cuál es el peligro de que las mujeres ejerzan su voto de que sean candidatas ¿no? no solamente que salgan a votar sino que se involucren en la política y por supuesto que había como una discusión que le interesaba a la prensa ¿no? que era curiosa que era excepcional a lo mejor que era como una pues una curiosidad para el periodismo finalmente ¿no? entonces sale una nota gigante fuerte corriente a favor del voto caminino en el periódico El Pueblo en 1936 y también en el periódico El Pueblo también de Hermosillo empiezan a publicarse como muchas columnas de opinión curiosamente y hay que decirlo un 80% haciendo un cálculo muy arrebatado eran de varones ¿no? eran más varones los que opinaban sobre el voto femenino que mujeres y esto tiene sentido porque escribían más varones que mujeres sin embargo en la prensa que yo he estudiado en Sonora si vemos presencia femenina si vemos presencia femenina no solamente desde un periodismo íntimo ¿no? sino de un periodismo que se ocupa de mostrar su visión ante el mundo y ahí es donde recupero algunas notas les muestro un poco primero lo que decían los varones con respecto a si las mujeres votaban y había dos preocupaciones centrales ¿no? una que la mujer se contaminara en la política ¿sí? que perdiera esa pureza que perdiera esa inocencia y que se ensuciara con las prácticas políticas que en ese momento se reconocían como muy rudas ¿no? y por otro lado que abandonara su misión primera que era ser madre de familia y que era formar a los hijos y a las hijas ¿no? otra de las preocupaciones importantes también era la influencia religiosa que podían tener las mujeres al ejercer su voto y al ejercer determinadas políticas públicas en caso de ser elegidas esto pues tiene sentido en tanto que la resistencia católica que en Sonora se presentaba con mayor fuerza por parte de las mujeres sin embargo había como varias columnistas varios columnistas que hablaban de que por un lado pues hay que darle la oportunidad reconocer derechos a la adulta y paciente compañera decían otras personas que decían bueno pues es que darle a la mujer el voto es como darle nada porque aquí en México la democracia no vale nada ¿no? estos eran como los más extremos y encontré algunos argumentos de mujeres que efectivamente se declaraban a favor del voto femenino ¿no? y creo que tenía mucho que ver con la efervescencia política del momento pero también tenía que ver con el espíritu de la época planteado por Rianzaro Cárden en esta recuperación de los objetivos y cumplir ahora sí el sueño de la revolución que era lograr la justicia social el progreso a partir de la justicia social ¿no? entonces se puede leer en la prensa como esta suerte de optimismo que calaba ¿no? en muchas de las letras en muchas de las escrituras que estaban publicando en ese momento quienes se identificaban no como observadoras del mundo que estaba cambiando en ese momento se consideraban actoras de esta revolución que estaba ocurriendo todavía ¿no? una revolución que ya se convirtió más en un concepto o en una idea que en un conflicto armado específico ¿no? entonces había muchas que decían bueno es hora de hacerlo ¿no? es hora de salir de nuestras otras paredes es hora de salir a luchar por las conquistas sociales y políticas y hay que tumbar como todas estas columnas que están impidiendo que podamos desarrollarnos con éxito y que podamos formar parte de la vida revolucionaria había otro elemento que encuentro con mucha claridad en estas argumentaciones a favor del voto femenino es como dejar muy claro sobre la mesa que no se iba a perder la feminidad por entrar a la política ¿sí? que no se iba a perder la calidad de madre que era como el ejercicio primario o el ejercicio principal de las mujeres entonces dice Catalina Costa de Bernal que todavía digamos que si es más femenina entre más cultas Catalina Costa de Bernal era una profesora integrante de la Secretaría de Educación y dice ella se puede ser dignada de casa amorosa madre la vez que culta escritora dinámica empresaria talentosa legisladora o obrera activa estamos hablando de un discurso aquí que permeaba también como en el periodo y que tenía que ver con esta compañera de lucha ¿no? que podía o que tenía que involucrarse en los asuntos políticos pero que no podía abandonar su misión primera que estaba en el lugar entonces las mujeres que argumentaban a favor del voto femenino buscaban no notarse al menos en los discursos públicos que estudié como radical no notarse como mujeres que se salían completamente del canon sino como mujeres que buscaban participar que tenían la inteligencia que podían aportar en este proyecto de nación pero que no iban a abandonar su misión primera que finalmente era formar verdadero revolucionario ¿no? bueno hasta aquí de esta participación y ahí está pues muchas gracias Elizabeth gracias Teresa y ustedes han subrayado los diferentes argumentos que las mujeres sus organizaciones presentaron para afirmar lo justo que era el ejercicio del voto femenino hay que también no dejar de señalar que muchos de los argumentos en contra del voto femenino estaban sustentados en una especie de miedo de miedo masculino en el sentido en que afirmaban que los hombres estaban hechos naturalmente para la cosa pública mientras que a las mujeres les correspondía el ejercicio de lo privado si la mujer salía de ese espacio doméstico iba a descuidar la casa la formación de los hijos el cuidado del hogar del marido en fin hay mucho miedo detrás de las argumentaciones porque además son muy moralistas son piezas de oratoria pero no necesariamente corresponden con la realidad en algunos de los trabajos de ustedes Tere Elizabeth llegué a ver ilustraciones viñetas donde aparece un hombre lavando trastes cubierto de chamacos con el mandil y bueno abajo decía mientras la mujer se va a hacer el ejercicio del voto una cosa así o bien estos estereotipos de la mujer liberada de la mujer que hace de lo que denominaríamos como marimacho usa pantalones fuma dice malas palabras se emborracha y lo peor de todo es que entre en los defectos de la política es decir en la corrupción y en la búsqueda única del interés personal así como lo veía son interesantes y me gustaría volver después a estas argumentaciones para que quede de relieve porque uno mismo las lee y ya son argumentos del pasado pues es como descubrir el sofisma pero dándose cuenta que eran argumentos que se pretendían poner como sólidos en los medios que por entonces se utilizaban sobre todo periódicos y revistas bien quisiera preguntar ahora Teresa sobre ya los momentos concretos cuando se realizaron campañas porque se realizaron campañas en favor del voto femenino porque asumimos que estos movimientos se dan en una serie de coyunturas que desde luego tienen que ver con el calendario electoral pero ciertas particularidades tienen que ver con momentos específicos con personalidades concretas que nos puedes decir en el caso de Jalisco Tere muy bien mira para el caso de Jalisco una campaña muy importante es la del 30 cuando también la primera campaña nacional por el sufragio femenino impulsada por el Frente Único por Derechos de la Mujer también se unen las mujeres de Jalisco y las mujeres que ya he mencionado por ejemplo del círculo feminista de Occidente y es en esta agenda muy amplia del Frente Único por Derechos de la Mujer a nivel nacional que también de manera estatal la retórica va a estar radical en la década de los 30 a favor del sufragio femenino y también un poco antes de que se creara el Frente Único por Derechos de la Mujer pues estuvieron se llevaron a cabo los congresos feministas de mujeres trabajadoras y campesinas dos se llevaron a cabo en la Ciudad de México y uno se llevó a cabo precisamente en Guadalajara ¿verdad? Entonces es en estos también congresos feministas donde comunistas penerristas o las diferencias que había entre los diferentes grupos o liderazgos femeninos y feministas se dejan ver en esa campaña la campaña era a favor del sufragio femenino pero también incluía muchas demandas más o sea se escuchó las voces de las voces y necesidades de mujeres campesinas de mujeres trabajadoras en zonas rurales urbanas mujeres de clase media entonces se abordó cuestiones de trabajo cuestiones de guardería cuestiones de maternidad cuestiones de salud ¿verdad? Entonces era una era una agenda amplia y era una bandera que podía atraer a mujeres este católicas y no y no católicas en la defensa de por sus por sus derechos ¿no? Entonces por mencionar estos congresos que se llevaron a cabo en el 32 33 y 34 por ejemplo en el caso de en una de las sesiones bueno hay en el caso de Guadalajara se quejan de que algunas mujeres llegan armadas ¿no? y que están amedrentando a otras mujeres ¿no? Entonces bueno pues son mujeres que nos muestran que ya pues ya se habían formado en la lucha sindical y que pues en ciertos momentos pues hay que pues tenían que las condiciones las 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 obligaron a usar este armas ¿no? y ya para ella estas mujeres este del círculo feminista de occidente y también esto sucede a nivel nacional con las reformas que hace el presidente Lázaro Cárdenas de modernizar las organizaciones corporativas del estado que iban a coaptar a los trabajadores a los empleados a los campesinos pues entran a estas organizaciones modernas políticas y verticales ¿no? y a pesar de que sean verticales las mujeres van a estar pugnando por espacios y representaciones este de mujeres y van cabileando pero ya para los años de la década del 40 y 50 ese discurso muy radical que tuvieron como por ejemplo María Guadalupe Martínez ya en la década del 50 lo modera muchísimo ¿no? entonces dejó atrás su discurso anarcosindicalista su discurso cardenista y entonces ya es está a favor de que las mujeres van a participar en la política como madres al servicio del estado ¿no? entonces eso es lo que lo que puedo decirles de de estas de estas mujeres las que van a estar afiliadas a lo que fue el PNR PRM o el PRI van a moderar su discurso y otras como Atala Podaca nunca se afilió al PRI y mantiene su autonomía y contendió ella después por el Partido Popular Socialista para senadora pero no no gana pero las que se moderan y continúan afiliadas al PRI van a ya cuando se reconoce el sufragio femenino ya se ejerce el sufragio femenino municipal a nivel Jalisco el 7 de diciembre del 52 algunas de estas mujeres son electas y en los años subsecuentes van a ser o diputadas federales o diputadas estatales o regidoras de otros municipios ¿no? entonces saben que tienen que estar si hay que contener si son estridentes y aún totalmente independientes quedan en los márgenes ¿no? entonces tienen que aprender a a a a negociar a jugar el juego de este orden patriarcal en la política y desde abajo poco a poco este van abriendo espacios o se masculinizan en su propia práctica política ¿verdad? eso es lo que podría decir muchísimas gracias Tere de hecho tu comentario nos ilumina sobre la ruta progresiva llamémoslo así aunque de progresiva no tiene nada en el sentido en que primero se concede el voto a las mujeres en el nivel municipal y de hecho hay argumentos patriarcales que dicen bueno el municipio se parece mucho a la casa y luego las mujeres si cuidan sus casas van a cuidar el municipio eran argumentos muy patriarcales muy paternalistas posteriormente y con unos brincos impresionantes muy focalizados pero las mujeres tienen participación en elecciones estatales y finalmente en escala federal o nacional que es un avance y segundo lo que tú anotaste nada más lo dejo en el tintero para retomarlo después la importancia que tienen los partidos políticos en el México por revolucionario y al cual se agregan las mujeres bueno hay un partido que se vuelve dominante y que también tiene su su ala femenina más adelante en los comentarios nos ocupamos de eso muchas gracias Tere Elizabeth ¿qué puedes contarnos acerca de las experiencias de las campañas a favor del voto femenino en Sonora? adelante por favor bueno como les contaba donde encontré mayor información al respecto de argumentos claros a favor y en contra del voto femenino fue en este intento de 1936 en un trabajo que realicé sobre las primeras elecciones en Sonora me di a la tarea como de identificar en prensa estos discursos a favor y en contra previos a la aprobación del voto que se da en 53 y aquí en Sonora pasan la reforma en 54 sin embargo no encontré como mayor debate en referencia a si debían votar o si no debían de votar las mujeres me parece que un poco hay coincidencia en tanto a que baja el nivel de la estrivencia como decía Tere de las mujeres acá también yo veo una identificación digamos o un acercamiento al partido de la revolución mexicana y luego al partido revolucionario institucional desde ahí desde la base y de manera como bien dice Tere vertical a mí todavía me falta estudiar qué pasa con esta noción del voto de 1947 y estoy en el próximo conversatorio les comparto un poco lo que encuentre porque creo que como bien dice Tere las mujeres no dejan de participar simplemente cambian las formas de participación sobreviven digamos y muchas de ellas como dice también pues si se masculinizan es el caso de María Jesús Grado Ibarra que según entrevistas que yo he hecho acerca de la figura se ve como una persona que tenía esas prácticas o que compartía prácticas muy dadas entre los líderes sindicales en ese momento pero bueno en otro momento que yo encuentro un fuerte apoyo o una fuerte campaña a favor del voto femenino es justamente cuando ya podían votar la idea era como bueno ya tenemos la posibilidad de votar y ser votada por los cambios constitucionales entonces ahora hay que ir a las urnas hay que animar a las mujeres a que vayan a las urnas esto bueno pasa luego como bien decíamos de un reajuste durante el periodo cardenista luego de la reforma de 47 y como les comentaba esto ocurre en 1954 la modificación en sonora esta modificación en sonora es celebrada por el gobernador en ese entonces Ignacio Soto quien decía que ahora sí podíamos hablar de una democracia verdadera en México y en sonora particularmente porque iban a participar las mujeres entonces se recibe realmente con mucho buen aplauso la noticia y siempre con un discurso apegado a esta noción maternalista apegado a esta noción de formación de ciudadanos y ciudadanas que recaía en las mujeres y la buena influencia de este deber físico que iban a generar las mujeres en este sentido entonces pues hay un feminismo polino como bien les decía como pueden notar si revisan discursos de la época y pues hay una amenaza también al hogar hay algunas personas que manifestaban preocupación en tanto al abandono de las labores del hogar por parte de las mujeres si se iban pues a votar y justo la viñeta que platicabas ahorita David es esta que se publica en el imparcial en la víspera digamos del proceso de empadronamiento en el cual pues no solamente cambia la situación de las mujeres al votar también cambia la situación de los hombres según esta caricatura que implica pues que una vez que ellas entran al campo político los hombres tienen que feminizarse de alguna manera y bueno los niños se salen de control las niñas pierden la guía de su vida que es la madre porque se va a empadronar entonces pues bueno encontramos un desorden en la familia y eventualmente como en toda la sociedad a partir de que se van generando cambios en nuestros roles de género este ánimo digamos esta invitación a votar yo la encontré como en tres dimensiones digamos primero en el empadronamiento como en la intención de que las mujeres empadronen para poder votar luego en que se diera que había mujeres candidatas y que estaban participando y que las mujeres podían votar por mujeres y también la participación comprometida y constante de mujeres en actos de campaña invitando a votar a otras mujeres por supuesto por el candidato de su elección que en este caso pues era el más fuerte Álvaro Obregón Juniors quien se convirtió eventualmente en gobernador entre 55 y los días de 6 años no me acuerdo de la fuerza aquí pueden ver a la primera dama del estado Rosa de Soto quien pone el ejemplo de las mujeres pone el ejemplo a las mujeres mexicanas a las mujeres honorentes el ejemplo cívico y las invitaba a votar las invitaba a ejercer este derecho que tenían de concretar su voto y de concretar su posibilidad de ejercer la ciudadanía constante el 24 de febrero del 55 y esto es bien importante porque en la prensa se hacía alusión ya no a la discusión de si era válido o no era válido el voto femenino ahora lo que lo que hacía falta era que efectivamente se ejerciera el voto femenino y en 1955 en este periodo de empadronamiento Dios Cruz Pérez que era dirigente estatal del PRI pues publica en el periódico El Imparcial que era el más importante del estado pues la importancia que tenía para el partido la participación copiosa libre espontanea a las mujeres y que efectivamente a partir de la votación de las mujeres iba a lograr pues consolidar la democracia soñada o anhelada incluso desde la revolución desde allá nos seguimos trayendo el discurso revolucionario y que lo que significaba para la revolución que las mujeres votaran como una especie de triunfo de este movimiento social y en ese sentido pues podemos ver cómo participaban las mujeres en la campaña y aquí podemos ver la fotografía de una profesora Teresa Salcedo que representaba al sector femenino y siempre había una oradora siempre había una oradora en los sectos de campaña de Alvaro Bergon Jr y también había el contingente femenino presente con su banderín dejando claro que formaban parte del partido revolucionario institucional y había números musicales por supuesto y organizados por mujeres que formaban no solamente parte como del espectáculo sino que también eran oradoras y invitaban a las mujeres a formar parte de este espíritu democrático que significaba la inclusión de las mujeres en el ámbito electoral en este caso pues como les comenté eligieron a María de Jesús Viral Ibarra y también se eligieron a varias mujeres casi todos los cabildos contaron con una o dos mujeres en su equipo y fue electa también Francisca C. Rodríguez como candidata diputada suplente nunca llegó a la diputación efectivamente pero bueno fueron como esos logros tristemente y después de revisar como digamos las siguientes legislaturas pues ya no hubo mujeres fue en 1955 como está está la vía por el voto femenino no sé no he llegado al punto de saber si hubo candidatas pero no se registraron nuevamente mujeres en las legislaturas sino hasta 1957 que llega en Requeta de Parodi una y esto digamos esta tendencia se reproduce durante la década los 60 70 y hasta los 80 empezamos a ver una, dos y ya para los 90 2000 es cuando vemos como mayor presencia hasta esta legislatura justamente que es la primera que tiene paridad total en los digamos en la presentación en el congreso de su nora o dejarla aquí por el momento y les den muchas gracias gracias doctora elizabeth cejudo muchas gracias doctora maría teresa fernández tenemos en esta segunda parte del conversatorio la interesante participación de nuestro público y las personas que nos siguen en este momento y quisiera poner de relieve primero que hay personas que están siguiendo en este curso en este momento provenientes de Coahuila de Ciudad de México de Zapopan y Poza Rica y también de Tlanepantala de Baza Estado de México Aguascalientes Satotonico Hidalgo Morelia Ciudad Victoria Jacona Michoacán Taxco Tabasco Chicoloapan Estado de México estamos muy contentos de recibir y de enviar por supuesto esta señal a lugares tan distantes tan variados y por supuesto esperamos que su participación contribuya a enriquecer este conversatorio bien hay una serie de planteamientos que me comparten voy a comenzar con una de Andrea C.H. Muñoz y Andrea comenta lo siguiente o pregunta lo siguiente las mujeres que obtuvieron cargos a nivel municipal la pregunta es ¿lograron impulsar un cambio que beneficiara a otras mujeres o no hubo diferencia sustancial cuando únicamente gobernaban los hombres? Es una pregunta muy interesante ¿qué hacen las mujeres o qué hicieron las mujeres cuando accedieron a un cargo de elección popular? ¿impulsaron medidas o políticas o campañas o financiamientos a favor de las mujeres o de los temas que les preocupaban a las mujeres o bien se insertaron en la dinámica de la política instrumentada por los varones? Me gustaría invertir la última participación si me permites Elizabeth que Teresa tome la palabra y seguidamente tu comentario por favor Tere te escuchamos con mucho interés Esta pregunta es muy muy importante y para responderla pues nos requiere este requerimos pues mucha investigación entonces lo que yo te puedo responder es con base en la investigación que yo he hecho para algunas mujeres para Jalisco y también la historia del voto femenino en Jalisco de la exclusión a la paridad de 1910 a 2023 entonces ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres son electas en Jalisco para que sean regidoras por primera vez? por primera vez fueron las mujeres votaron por primera vez en Jalisco el 7 de diciembre de 1952 fueron electas seis regidoras de distintos municipios una era de Guadalajara una era de San Martín Hidalgo de Autlán de Puerto Vallarta de Tamazula tal vez mencioné todos los municipios pero estas mujeres eran mujeres que tenían una tradición en la política no habían llegado porque el hermano o el papá las había asignado o sea una una de ellas la de Guadalajara había participado en el círculo feminista occidente esta María Guadalupe Urzúa este había hecho campañas para organizar y construir un hospital que combatiera la lepra en su municipio esta Teresa Palomera en Puerto Vallarta este que era un municipio reciente y que pocos años después iba a ser un centro turístico muy importante donde filmaron la película La iguana Elizabeth Taylor ella también participa en la promoción de escuelas para niños y niñas y en Autlan está otra maestra que había ayudado a las mujeres de la industria de Nixtamal eran también maestras vinculadas a este servicio comunitario eran las interlocutoras las voceras las que cabilleaban las portavoces de estos cambios entonces yo te puedo decir que esas mujeres electas de ese momento conocían las necesidades de sus municipios y en el caso concreto de Guadalupe Urzúa pues está hace una cartilla de los derechos de las mujeres y dice que las mujeres deben de saber cuáles son sus derechos los hombres que tienen más de una mujer y que son mujeriegos deben de ser responsables de los hijos que procreen ¿verdad? entonces deben de el ser responsables bueno es aportar el sustento económico no es simplemente dejar de la carga económica y moral a las mujeres y que también se les diera un pago justo como se le da a los hombres eso es lo que te digo que vi para eso de Guadalupe Urzúa en 1953 ella también simultáneamente la van a mandar la como secretaria de acción femenil de la Confederación Nacional Campesina entonces ella está trabajando a nivel federal y a nivel local en San Martín Hidalgo a nivel estatal en Jalisco es gobernador fue gobernador electo Agustín Yáñez y Agustín Yáñez hace un congreso estatal de los municipios donde los regidores los presidentes municipales y las regidoras electas deben de decidir de determinar cuáles son sus necesidades entonces las las seis regidoras electas en la mesa de trabajo que les tocó discutir consideran que es muy importante que mujeres de los municipios vayan a la Universidad de Guadalajara a estudiar la licenciatura recién creada trabajo social porque trabajo social es la vamos a decir la carrera la que va a tener los medios para identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los mecanismos el camino a seguir para resolver esto en otros casos en otros casos años posteriores las mujeres van a ser electas como presidentas o voy a dar el ejemplo de mujeres como presidentas municipales como una figura que va a contender va a detener la violencia entre dos grupos que se van a matar este o sea que va a provocar mucha violencia y entonces las mujeres que no tienen experiencia política pero tienen un reconocimiento un estatus en sus municipios entran a este juego político y contienen la y contienen la violencia y se y en esa función se van politizando entonces te puedo decir que dependiendo la circunstancia el contexto la región el contexto la región y vamos a decirle en qué momento de la participación de mujeres pues va a ir cambiando entonces el contexto influye mucho desde que si es un municipio donde la población masculina migra mucho si históricamente es un municipio que hay mucha violencia si es un municipio que por decir algo cerca de Guadalajara que le dicen como el valle industrial verdad el salto de Juanacatlán que pasa el río del río Santiago que está muy contaminado y que pasan los años y más y más contaminado las mujeres se han organizado y se han por defender su medio ambiente y contrarrestar los efectos que hay con la comunidad entonces ha habido también presidentas municipales por ejemplo en el salto de Juanacatlán donde su agenda no es solamente la agenda para mujeres es mujeres y medio ambiente para mejorar la contaminación que nos está matando no está matando solamente a mujeres y niños sino a la comunidad entonces hay que contextualizar los casos pero tu pregunta es muy importante y se puede historiar muchas gracias cuántos matices y eso solamente para el estado de Jalisco debe ser una historia muy plural si lo pensamos para el país ¿qué nos dices tú Elisa al respecto qué hacían las mujeres una vez que estaban en los puestos públicos bueno yo quisiera tener una respuesta tan amplia como la de Tere pero desafortunadamente no la tengo mi investigación ha llegado hasta digamos la primera elección de 1955 y lo que reconozco no es que Jesús Tiradio Barra es una trayectoria como sindicalista su suplente Esther Padilla era también integrante del sindicato de costureras de Navajo entonces digamos que su línea de trabajo se vivió en asuntos laborales y específicamente en asuntos sindicales donde estaban mujeres integradas que había como interés suyo por digamos trabajar o mejorar las condiciones de las mujeres que es el terreno que ella conocía sería bien interesante y me hace una gran idea de trabajar en los activos de los municipios para trabajar qué pasaba con quienes integraban los caminos porque finalmente podremos ver como acciones más directas y más concretas en este nivel a nivel legislativo como les comentaba recién en realidad tuvimos poca participación 50 60 70 esto es que esto va cambiando como bien dice Sere depende de conforme van corriendo los años y requiere como un estudios específico de cada administración de cada sexenio lo que sí es que hace algo siempre que las mujeres están en la administración pública o son electas se espera 3, 4, 5, 6 veces más de lo que se espera de los varones y son tratadas con 4, 5, 6, 7 veces más violencia que los propios varones cuando están en puestos públicos entonces si bien es cierto no podemos considerar que todas las mujeres tienen una agenda a favor de las mujeres también es cierto que sufren de doble o triple violencia para ejercer sus puestos y expectativas y son mucho más observadas y mucho más con mayor dureza que los varones y eso hay que considerarlo en todos los contextos que vamos a estudiar y que eventualmente podremos reconocer con nuevas investigaciones bien muchas gracias Elizabeth desde luego ustedes nos dan una respuesta matizada en el sentido en que las mujeres no entran a la vida política sin saber de política ya tenían un ejercicio preliminar ya hacían política a su manera en sus sindicatos en sus asociaciones si eran mujeres que escribían en revistas para mujeres hechas por mujeres bueno también tenían una experiencia dada no hay que pasar no hay que pasar por alto también que indudablemente la participación femenina y los votos de las mujeres en procesos electorales fueron vistas en muchos sentidos por las propias organizaciones políticas como un capital para administrar pues creo que diferentes perspectivas diferentes posiciones tienen lugar en un mismo momento dependiendo de la gente o del actor bien hay una pregunta que pues es lanzada al aire y debemos darle respuesta porque organizamos este conversatorio con ustedes con los casos de Jalisco y de Sonora y Jazmín Tinoco pregunta Sonora y Jalisco ¿qué tan representativos son respecto al país? es decir ustedes son especialistas de cada una de sus entidades podríamos decir que son ejemplificantes que son casos extraordinarios digo las argumentaciones podrían ir en uno o en otro sentido solo échense porra para sus investigaciones y digan qué tan significativo es para reflejar una realidad que es muy amplia tratándose del país Tere podrías iluminarnos al respecto también agradezco la pregunta de Jazmín y dependiendo qué estás viendo del voto femenino puede haber este como una tendencia común a nivel nacional o hay sus contrastes entonces Jalí Isco puede ser representativo a nivel nacional en el sentido de que en 1955 fue electa una de las primeras diputadas que tuvo México ya cuando se elige ya cuando las mujeres pueden votar a nivel a nivel federal y que votaron en las elecciones de julio del 55 pues ahí está María Guadalupe Urzúa Flores pero la pregunta que yo lanzo a ustedes y que me da mucho gusto que Elizabeth se haya motivado es bueno saber qué es lo que pasa a nivel local entonces para el caso de Jalisco Jalisco a nivel local en el ejercicio del voto femenino aunque no hemos escrito al respecto pero me atrevo a lanzar una hipótesis en la década del 20 gobernadores socialistas reconocieron el voto femenino a escala municipal como Yucatán Chiapas San Luis Potosí Tabasco entonces hay mujeres electas en los municipios y a nivel estatal pero luego quitan algunos gobernadores quitan esa legislación pero para la segunda etapa vamos a decir ya la segunda etapa que se consolida el reconocimiento del sufragio femenino a escala municipal Jalisco son electas seis mujeres como ya dije en el 52 entran en funciones en enero del 53 entonces de esas seis mujeres electas del 52 a las elecciones del 2021 los que los datos que tenemos son tres mil quinientos cincuenta y cuatro regidoras propietarias y dos mil ochocientos sesenta y cinco suplentes en total seis mil cuatrocientos diecinueve mujeres regidoras de diputadas federales la primera en el 55 Guadalupe Urzúa y tenemos propietarias ciento treinta y nueve treinta y seis suplentes un total ciento setenta y cinco mujeres diputadas federales diputadas estatales la primera mujer electa es mil novecientos cincuenta y nueve Teresa Palomera que había sido regidora primero en Puerto Vallarta y este fue ha habido noventa y dos propietarias y setenta y ocho suplentes en total ciento setenta entonces vamos en ese tercer rango de diputadas estatales la primera presidenta municipal de Jalisco fue en mil novecientos sesenta y dos en el municipio de Jamay ha habido ciento veintiséis presidentas municipales propietarias setenta y seis suplentes en total doscientas dos la primera senadora de Jalisco propietaria fue María Esther Sherman Leaño en mil novecientos ochenta y ocho ha habido solamente cinco propietarias y once suplentes dieciséis o sea los los municipios las regidoras son las que han tenido históricamente un papel muy importante entonces aunque haya habido este discurso de que el municipio es como la casa y por eso van a votar las mujeres puede ser como algo negativo pero en la vida cotidiana las transformaciones se logran desde abajo entonces no hay que perder de vista a estas mujeres que hemos invisibilizado en la historia y que debemos recuperarlas y como iniciaron iniciaron ustedes al principio no más mujeres sin historia hay que recuperar a las mujeres de los municipios muchas gracias Tere muy luminosa tu comentario en términos de argumentación y de números además nos dejas con la evidencia ante los ojos Elizabeth ¿qué nos puedes comentar? Yo creo que es un poco complejo definir qué tan significativo es una experiencia local hablando o pensando en un entramado nacional igual podríamos preguntar qué tan significativo es lo que ocurre en Ciudad de México con referencia a lo que nos ocurre en Sonora por ejemplo me parece que lo importante en este sentido es como desbordar esta idea de que lo que ocurre en el centro es como la narrativa a la que todo el mundo nos integramos y creo que en la experiencia local que yo y que otras investigadoras han recuperado en Sonora y en otros lugares podemos ver trazos de estos trazos que definen la experiencia nacional digamos trazos importantes como por ejemplo la discusión del voto femenino en 1932 y cómo esta pero esencia impacta de manera simultánea pero con experiencias diversas en localidades distintas entonces me parece que reconocer las experiencias tanto de Jalisco como Sonora dan cuenta como lo hemos podido ver en este conversatorio de que compartimos contextos de que compartimos como hechos importantes procesos relevantes como la propia revolución como las políticas antijeritales como la configuración del estado nacional revolucionario que compartimos y que de alguna manera van definiendo redefiniendo y configurando cómo las mujeres vamos haciendo historia cómo vamos configurando la fuerza política que crece y que se ha convertido en algo tan importante ahora pero al mismo tiempo es bien rico reconocer la diversidad de experiencias locales que se nutran de lo nacional y también de lo transnacional porque no solamente nos impacta lo que pasa en México sino lo que pasa en el Vaticano lo que pasa en Estados Unidos entonces como ver estas experiencias pues creo que más bien más allá de decir bueno nos representan a todos es más bien como abrir el ojo y empezar a mirar formas distintas de cómo se va configurando esta historia que parecería que hemos reconocido como nacional solamente con algunas experiencias que no nos configuran a todas Muy bien Teresa Elizabeth hemos tenido una una tarde increíble con ustedes en este diálogo en este conversatorio donde ustedes nos iluminan y al mismo tiempo nos hacen preguntarnos muchas cosas que por supuesto tendremos que resolver verlas no con ustedes presentes sino a la vista de las lecturas que están recomendadas en la bibliografía de este curso y que por supuesto ayudarán y contribuirán a complementar el conocimiento que ustedes generosamente nos proporcionan a manera a manera de conclusión de este conversatorio quiero preguntar a ambas cuál es el presente cuál es la proyección de las mujeres en los cargos públicos de elección popular es decir ya miramos la historia estamos a la vista del presente porque es la circunstancia que nos rodea a todos cuál es la perspectiva de ustedes como historiadoras como analistas de la participación política y electoral de las mujeres en el México actual y te escuchamos bueno que a pesar de las luchas que hemos tenido en diferentes momentos para el reconocimiento del sufragio para que se aumente la cuota de la sugerencia de la cuota que se reconozca la cuota del 30 del 40 la paridad pues bueno todavía hay que seguir este pugnando por la participación de las mujeres por la disminución de la violencia cotidiana y por siempre he estado convencida que la participación de las mujeres va a crear una sociedad más democrática y más justa que es lo que necesitamos sería mi comentario muchas gracias Tere y Elizabeth cuál sería tu comentario de cierre en este conversatorio bueno yo creo que este es un tiempo bien interesante para las historiadoras del futuro estamos ante un proceso de de maduración me parece la formación política de las mujeres mexicanas nos encontramos en un proceso en el cual la mayor parte de las instancias los congresos y además deben de crecer este interés de paz total y esto supone una mayor participación también supone como comentaba recién pues en deseo citando la expectativa de que se deje la violencia política contra las mujeres de que las mujeres que involucran en política electoral digamos sean tratadas por el mismo respeto y se reconozcan las capacidades iguales como tienen con los varones y también más expectativas un deseo de que esta misma maduración política de las mujeres que están en puestos de poder o en puestos públicos reconozcan también el uso de la perspectiva de género y el reconocimiento también de la agenda feminista que está tan vibrante y que es una movilización juvenil me parece que tiene propuestas bien interesantes y que tienen que reconocerse y que me parece que tienen que guiar la discusión y las políticas que van creando las mujeres que se encuentran en puestos de poder ubicados me parece que a mediano claso se tiene que legislar se tiene que gobernar para dos cosas centrales una y cese todas las violencias como bien decía Tere que abordamos desde las micro hasta los feminicidios y por otra parte y en un mediano plazo tendría que homologarse en todo el país el derecho a decir sobre nuestros cuerpos la interrupción legal del embarazo que ya se ha logrado en los estados del país y que creo que hay que seguir empujando para que logremos que se pueda ejercer todo este derecho por parte de todas las mexicanas pues finalmente no sé si expectativa o deseo pero ahí está sobre la mitad muy bien muchísimas gracias a las dos doctora elizabeth cejudo ramos de la universidad de sonora doctora maría teresa fernández aceres de ciezas occidente quienes en este valioso conversatorio nos iluminaron sobre el ejercicio del voto electoral por motivo del 70 aniversario precisamente de la consolidación de este proceso a nombre del instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de méxico les agradecemos enormemente su participación su tiempo su talento su generosidad para darle apertura a este curso historias de lucha por los derechos de las mujeres en méxico muchas gracias elizabeth muchas gracias muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes un gusto compartir este espacio con una amiga y colega elizabeth sejudo igualmente es un placer haberla acompañado saludos a todas las personas que se han conectado sí saludos gracias a todas las personas que nos siguen no pierdan de vista no tienen la agenda la próxima sesión de este curso tendrá lugar el próximo martes 14 de marzo no tendrá lugar el próximo jueves en previsión de la huelga nacional un día sin nosotras que es consecutivo a la rememoración del 8 de marzo día internacional de las mujeres a nombre de nuestro instituto de todas las personas que hacen posible esta transmisión de nuestras compañeras de nuestros compañeros les agradecemos enormemente el favor de su atención y los esperamos en la próxima sesión de este curso historias de lucha por los derechos de las mujeres en México y nombre